Alianza PRD, Fuerza del Pueblo, Partido de Aliberación Dominicana. Una alianza que fue pesada, que ha sido pesada. Una alianza que no ha podido ajustarse. Una alianza que en el reciente proceso electoral fue apabullada, golpeada. Y por ello creo que en los próximos días se va a dar una gran migración. Aquí hay un gran sector de la sociedad dominicana que vota por el que entiende que va a ganar. Y el pueblo dominicano, aún con la gran extensión que hubo, dio una señal. Dio una señal muy clara. Entonces, partiendo de lo que viene, que es una gran migración. Yo me atrevería a pedirle a los dirigentes que quedan en esos partidos que se vayan de ahí también. Que se vayan al PRM y que se vayan al gobierno. Que hagan sus acuerdos. Todo aquel que fue sacrificado, lo correcto es que se vaya. Todo aquel que perdió una alcaldía porque no pudieron ponerse de acuerdo. Porque estos partidos, PLD, Fuerza del Pueblo, prefirieron sacrificarlos. Y que le contaran sus votos y no ponerse de acuerdo para una alianza. Todos esos dirigentes tienen que irse. Porque el comité político del PLD, la dirección política de la Fuerza del Pueblo, no pensaron en ellos. Se estuvo pensando siempre en que cada partido sacara sus votos. Porque no se puede negar que hay una pugna. Que hubo una gran lucha. Para quedar en segundo lugar. La lucha no fue solamente contra el Partido Revolucionario Moderno. La lucha fue tenaz entre ellos. Y en muchos lugares, la alianza no se concretizó. En muchos lugares, por esta situación. Y se sacrificaron muchos candidatos que tenían posibilidades de ganar. Entonces, esos candidatos a alcaldías y a juntas distritales que fueron sacrificados, lo correcto es que se vayan, que se larguen de ahí. Que se vayan al gobierno. Bueno, que salgan, que no vuelvan más. Que le den esta estocada por abusadores, porque ellos no pensaron en sus candidatos. Hay candidatos en municipios que perdieron por 300 votos, 400 votos, 500 votos. Hasta por mucho menos, que en una alianza pudieron haber ganado. Por ejemplo, en la provincia de Hermanas Mirabal, la alianza solamente se materializó en Villa Tapia y en Blanco Arriba. En un municipio y en un distrito municipal. En varias provincias, la gran mayoría de municipios no fueron unificados. Porque había que sacar los votos del partido. Porque no, la alcaldía tiene que ser mía. Nunca se pensó en competir, sino en modera a esa gente. Ahí está el resultado. Entonces, váyanse ya, lárguense de ahí. Y váyanse al gobierno. Que los miembros de la dirección política de la fuerza del pueblo, los miembros del comité político del PLD, son todos millonarios. Multimillonarios. Imagínense ustedes. 16 años en el poder. 12 años en el poder. Dios mío. Lárguense de ahí. Váyanse. Que ahí no hay nada. No hay nada. Amigas y amigos. Dios. Bajemos a San Francisco de Macorís. Ya dejen los memes y las burlas en contra de la candidata de la alianza acá en San Francisco de Macorís. Karilín Chávez. Karilín Chávez. Esa frustración. Están haciendo lo mismo que hacía el PLD cuando estaba en el gobierno. Lo único fue que el PLD lo hizo ya al final, en el tercer periodo. Ustedes lo están haciendo ahora. Controlen eso, contrólense. Dejen que las cosas fluyan. Ya se ganó. ¿Qué más se quiere? No hay que presionar ni burlarse. Aunque esa práctica asquerosa la realizan son los compañeritos de la base. El que tiene cierto nivel, los partidos políticos no descienden. Y también reconocemos que a los compañeritos de abajo es muy difícil de controlar. Porque son los compañeritos la base baja que incurre en las mofas, en los memes. El político de cierto nivel, medio o alto, no cae tan bajo. Además, ¿qué se puede hacer con los compañeritos? Eso es parte. Eso es parte. No se puede contar.